Qué bueno que siguen aquí en su programa favorito en 8TV y llegamos a la sección de belleza. Esta sección presentada a ustedes por la Escuela de Maquillistas, Asesores de Imagen, Clase y Estilo. Le doy la bienvenida a Liliana. Liliana, bienvenida, maestra de Clase y Estilo. Y también mi querida Laura. Laura, ella me mandó la petición a través de Facebook, Escuela Clase y Estilo. Es mi Facebook para participar de modelo en el programa. Y aquí está, por supuesto que sí, gracias. Las invito a que nos escriban a Facebook. Por cierto, si le pones me gusta, ahí te estaremos mandando mucha información de moda en maquillaje. Hoy tenemos ya esta toma detallada en donde vamos a estar viendo el día de hoy un maquillaje sesgado. Hoy tenemos para ti esta técnica especial en donde estamos poniendo luz en área de arco superciliar. Y vamos a trabajar el día de hoy tres colores, tres colores espectaculares. Vamos a empezar a poner en primer lugar exactamente en el centro de tu párpado esta sombra, esta pigmentación fascinante. Es un rosa mexicano, un rosa prácticamente fosforescente que viene muy de moda para la próxima temporada. Para ti, amiga, que quiere lucir espectacular. Este sombreado es un sombreado de noche, es un sombreado hermoso para eventos nocturnos. Y aquí, de acuerdo a la forma del ojo de Laura, que es ligeramente prominente, este sombreado le queda espectacular. En este sombreado sesgado vamos a continuar utilizando una segunda sombra. Esta segunda sombra va a ser en un color discretamente más oscuro. Es también pigmento, es decir, sombra suelta en un color ligeramente uva. Y la vamos a poner de lagrimal hacia la parte central. Aquí, amiga, puedes tú observar cómo Liliana va integrando cada uno de los colores para que no quede como un arco iris. Aquí ponemos el uva, aquí ponemos el rosa y aquí ponemos un tercer color. No, sino que los colores deben de ir entremezclados. Sí, como si fuera un arco iris, pero que no se note dónde empieza un color y dónde termina el otro. Todo esto tú lo puedes aprender en la escuela clase y estilo. Vamos a iniciar ya la carrera de maquillaje profesional. Tendremos grupos miércoles en la mañana y también miércoles en la tarde, sábados todo el día. Las inscripciones están abiertas. La noticia, tres medias becas, tres medias becas. ¿Y qué te parece si te regalo el pigmento que Liliana está poniendo? Si te inscribes, este pigmento fabuloso. Liliana, si lo quieres mostrar, por favor, a quien se inscriba, con gusto, se lo estaremos regalando. Hay 22 tonos, así es que tú puedes escoger entre los nacarados, los beige suaves, los bronces. A quien se inscriba, le vamos a recalar, por supuesto, su pigmento, además de estas tres medias becas. Vamos a iniciar también ya, peinado profesional, asesor de imagen, para ti, amiga o amigo que quieres poner tu propio negocio. Aquí continuamos integrando, por supuesto, las sombras. Te recuerdo que Avenida Guadalupe está, en Avenida Guadalupe 690 está la escuela. No tenemos sucursales, no aceptes imitaciones ni copias. Avenida Guadalupe 690, clase y estilo, celebrando ya nuestro 26 aniversario de fundación. Todos los estudios están reconocidos por las autoridades educativas. Aquí continuamos delineando el ojo en la parte superior. Hoy lo estamos haciendo con delineador líquido. Obviamente, con la experiencia de Liliana, esto es muy sencillo, pero hay que aprender a hacerlo. Y también estaremos iniciando ya dentro de tres semanas los cursos de uñas, uñas tercera dimensión, alto peinado, corte básico, corte avanzado, peinado básico, alto peinado, colorimetría, face paint y, por supuesto, modelaje. Para todos aquellos chicos y chicas que tienen esa noción de aprender a caminar padrísimo y que traen algo de artista. Son tres medias becas en este momento. Nuestro Facebook, Escuela, Clase y Estilo. La ahorita te ves hermosa con este sombreado que aquí Liliana te está realizando. Sonríe para que te veas más linda. Por supuesto que sí. Y ya te espero en clase y estilo para que empieces, por supuesto, con tus cursos de maquillaje profesional y peinado. Aquí ponemos, por supuesto, un poquito también de rubor de afuera hacia adentro con un pincel grueso para que de esta manera se le vea muy, muy natural. Ojalá te haya gustado este maquillaje sombreado, este sombreado sesgado con tres sombras padrísimas que pusimos en esta mañana. Rosa, uva y este color también café bronceado sensacional. Tres medias becas, el teléfono está apareciendo ahí en tu pantalla. Te esperamos en Escuela, Clase y Estilo. Gracias, Liliana. Y muchas gracias también a Laurita. Sigue aquí en tu programa favorito. Continuamos con mucho más. Ahí están los consejos de Aurelio Lozano. Y quiero mandar saludos a la gente que se está poniendo en contacto con nosotros. Muchas personas están comentando cuál ha sido la mejor etapa en los estudios. No, si fue la primera, secundaria, prepa, licenciatura. Platíquenos, díganos cuál es la mejor etapa. Y quiero mandárselos a Alejandra Rubio. Besos chiquitita que nos estás viendo y nos estás llamando por teléfono. Gracias por tus mejores consejos. Dices que es el mejor programa de revista que existe en el mundo. ¡Ah! Tú, muy bien. Y los mejores invitados, pues también aquí los tenemos. Y hoy tengo a unos increíbles. Porque ellos tocan y tocan de una manera maravillosa. Adela está con nosotros. ¿Cómo están, muchachos? Qué gusto tenerlos. Muchas gracias. Oigan, pues muy contentos porque Grupo Tapatío, Talento Tapatío, Famosas Tapatías, Eventos Tapatíos y Disco Tapatío. Platíquenme qué onda porque van a presentar su nuevo CD. Sí, estamos súper emocionados. Por fin ya sale el nuevo disco. Se llama Más. Es el nuevo EP que estamos promocionando. Y no podemos estar más contentos. Tenemos mucho apoyo. Vamos a estar presentándolo este sábado ya. Este sábado 29 de marzo. Ahí por Avenida México y Américas. Ahí en la mera esquina. En la mera esquina. Y bueno, va a haber muchas sorpresas. Vamos a estar regalando discos. Va a haber una bebida de cortesía ahí que nos están patrocinando justo en la entrada. Entonces está bien padre. Oye, platíquenme por qué se tardaron con este disco. Digo, no es porque algunas muchachas andaban así en los reality shows y... ¡Soy la voz! Ya sabes, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué se tardaron? Pues precisamente por eso. Yo creo que influyó mucho. Cristina estaba participando dentro del programa de La Voz México. Y bueno, nosotros mientras estábamos nosotros preparando este disco, estábamos ahí tras bambalinas preparando este show. Pero pues ya estamos bien contentos porque ya estamos listos pues para ahora sí presentarlo este sábado. Oye, y vienen con todo. Platíquenme el proceso. No más las bellezas que tenemos el día de hoy. Uy, tú has de sufrir mucho, ¿ah? Claro. Oye, qué barbaridad. Nada más aguas porque te pegan, ¿no? Sí. Oye, platíquenme cómo ha sido el proceso para llegar ahora sí con este término del disco porque es pesado, ¿no? La música, las letras, de quién son, todo este rollo. Bueno, la música la hacen los chicos sobre todo. Es básicamente nos juntamos a tocar y ellos van haciendo la música, van llameando y le van y luego ya yo sobre eso canto un poco las melodías y ya después me echo las letras. Ay, a ver, échame una cancioncita, Camila, por favor, porque me quiero enamorar. Cántanos a todo nuestro público. A ver, aviéntate algo. Cédeme tus brazos que me abarquen todo el cuerpo y cédeme tus labios que murmuren mis deseos. ¡Wow! Hasta las piernillas se me hacen así. Oye, ¿qué va? A ver, tú cántate algo. No, yo no canto nada. Tú nada más tocas y tocas muy bien. Eso, eso es lo mío. Oigan, muchachos, pues me traen regalitos para todo mi público porque si usted quiere disfrutar y que nos vayamos a escuchar estos talentos zapatillos que tenemos aquí que arrancan ya con su nuevo sencillo, está increíble. Los invito a todos ustedes porque tenemos aquí regalitos porque nos van a invitar, ¿verdad? Claro que sí, los vamos a invitar. Son tres pases dobles. Vamos a estar regalándolos. Que llamen aquí. No sé cuál va a ser la dinámica. Claro, ya saben cómo tienen que llamar y les vamos aquí a obsequiar estas pulseras para que nosotros nos vayamos y disfrutemos de esta música. ¿Es este próximo sábado a las...? Este sábado a partir de las 9 de la noche. La primera banda va a tocar a las 10, nosotros a las 11, pero lleguen temprano porque va a haber muchas bebidas, va a haber muchos discos y va a haber más sorpresas. Ay, pues ahí vamos a estar. Adela presente. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a ti. Y ahí nos vamos a ver. Llámenos 3770-0080 al teléfono. Póngase en contacto con nosotros. Y bueno, usted acompáñeme a ver estos cortes comerciales y nosotros regresamos con mucho más. ¿Por qué? Porque aún nos queda, ya llamó, hoy tenemos tarot e interpretación de sueños. Ella está aquí, Universo de Ángeles. Vámonos y regresamos.